¡Un país en libertad! Los chilenos se aprestan a vivir lo que será el segundo tiempo de una ruta constitucional, luego de que una amplia mayoría, del 62%, rechazara este domingo una propuesta de nueva constitución. El presidente Gabriel Boric comenzó a reunirse con distintos sectores políticos para trazar los primeros pasos del nuevo proceso, como ya lo había adelantado. Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir, en conjunto con el Congreso y la sociedad civil, un nuevo itinerario constituyente. El constitucionalista Javier Couso explicó que Chile vuelve a foja cero jurídicamente, aunque aclara que ya existe un conocimiento ciudadano de los temas debatidos. Se mostró partidario de que la nueva convención constituyente sea menos numerosa y su trabajo se extienda como máximo durante un año. El Congreso Nacional debe aprobar una reforma a la constitución vigente que habilita o autoriza la realización de un nuevo proceso constituyente. Esto, por supuesto, tiene que estar precedido de un acuerdo político entre todos los partidos que tienen representación. Michelle Haffemann, cientista política, destacó la importancia de que las diversas fuerzas políticas alcancen acuerdos para un nuevo proceso constituyente. Sin embargo, explicó que para ello será necesario que el gobierno y su presidente se sitúen en el centro del espectro político. Va a tener que realizar algunas concesiones hacia los sectores que están reticentes todavía a continuar el proceso o que están poniendo algunas condiciones para la continuidad. Otra de las secuelas que dejó el resultado del domingo fue un cambio en el gabinete ministerial del presidente Boric. Néstor Aguilera, Voz de América.